esto que está haciendo la secta me recuerda a los experimentos de este etólogo pavlov recuerdan ustedes que le mostraba a los perritos comida y entonces pues estos salivaban y acompañaba ese momento con un sonido de una campana y los perritos salivaban después que ya estaban acostumbrados ya habían asociado que sonara la campana con comida entonces nada más tocaba la campana y los perritos salivaban ya estaban condicionados esto que hace la secta es igualito fíjense si te portas bien con nosotros te vamos a premiar si te portas mal pues te vamos a castigar este vídeo lo subió la periodista letty robles y es del delincuente monreal porque resulta que a los magistrados de la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación les van a permitir que se queden hasta 2027 dice extra el senador el mal querido ricardo monreal niega que la secta quiera comprar a los magistrados de la sala superior del tribunal electoral al permitir que se queden hasta 2027 son incorruptibles dice ándale este es el premio por avalar la elección por avalar todas las corruptelas de la secta durante la campaña con las leyes de electorales vigentes pudieron haber hecho si no estuvieran maizeados con la mano en la cintura lo que marca anular la elección y no lo hicieron al contrario le dieron su constancia de mayoría ley de repsamen pese a lo que todos vimos no sé es que es brutal pero bueno a ellos premio a los ministros de la corte no este es la el famoso dictamen de la reforma al poder judicial artículo 94 párrafo décimo quinto se precisa que ninguna persona que haya sido ministro podrá ser electa para un nuevo periodo estos se portaron mal o sea los ministros de la corte se portaron mal que fue lo que hicieron cambiar una palabrita fíjense decía ninguna persona que haya sido ministro podrá ser nombrada para un nuevo periodo salvo que hubiera ejercido el cargo con el carácter de provisional o interino y luego le cambiaron lo de nombrada por electa ninguna persona que haya sido ministro podrá ser electa para un nuevo periodo salvo que hubiera ejercido el cargo con el carácter de provisional o interino entonces pues ninguno de los 11 ministros puede participar en la elección en la primera elección de para ministros de la suprema corte ninguno como se portaron mal pues no van a poder participar en la elección estos se portaron bien y entonces pues hay que dejarlos hasta 2027 a estos no les toca la reforma divertido no escuchen al mal querido Ricardo Monreal oigan adoctrinaditos en estos momentos el mal querido es mal querido o bien querido porque ya ven que ustedes a este sátrapa lo tratan de mal querido y bien querido depende de las cosas que diga ahorita yo creo que es bien querido o no porque pues está apuntalando la reforma del anélido de la presidencia o me perdí de algo a ver explíquenme por favor pero no pareciera que morena está tratando de comprar las conciencias de los integrantes de sala superior del tribunal electoral que por cierto son los que tendrán la última voz en materia de sobrerepresentación no yo no creo no es querer comprarlos no yo no creo leti yo conozco personalmente a los magistrados no se dejan chantajear por nadie no se dejan presionar por nada conozco la autoridad moral de ellos porque he platicado por cierto tengo más de dos tres meses que no los veo mucho tiempo y solía saludarlos en los alegatos de oídas que tenemos derecho pero tengo ya tres meses o más sin saludarlos pero conozco personalmente a la presidenta Mónica Soto y yo creo que ella junto con Reyes con Felipe Fuentes Felipe de la Mata y la propia Claudia Zavala que se incorporó como decana a la calificación son incorruptibles son incorruptibles entonces yo no creo que ellos se dejen presionar o que haya una especie de cambalache o de juego político de beneficios recíprocos no creo que se presten a eso los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal así es de que vamos a esperar primero la discusión leti y después el dictamen y por último el debate en el pleno de la Cámara de Diputados como Cámara de Origen que se va a llevar a cabo si se aprueba en comisión más o menos como el 2 o 3 de septiembre y ya irá directo ya no irá a comisión porque ya va directo al pleno ahora senador otra pregunta que se va a llevar a cabo